Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El gran evento de la serie KZLC Cacerveti, las cosas se complicaron. Ha comenzado la cuenta regresiva para la nueva temporada de KZLC Cacerveti, que cautivó a la audiencia en las pantallas de su televisión. Después de un impresionante episodio final de temporada, las sorprendentes noticias de la serie KZLC Cacerveti continúan llegando. Reuniendo nombres como Dogu Kangungor, Tlatur Koglu, Seren Yalastoglu Karakoz, Mugthe Usman, Zetartan Rojen, Ebrim Alasya y Varska LC con Cedilla, la emoción por la nueva temporada ha llegado a su punto máximo. ¿Cuándo comenzará la nueva temporada la serie KZLC Cacerveti, que le dio a la audiencia momentos inolvidables en las pantallas de su televisión la temporada pasada? Comenzó a ser explorado en preguntas tales como. KZLC Cacerveti, que es el mayor rival de la serie Yalzap, calentará los eventos con los nombres que agrega a su elenco en la nueva temporada. Se espera que la serie KZLC Cacerveti, que comenzará a rodar la nueva temporada el 28 de agosto, llegue a las pantallas en la tercera semana de septiembre. En el final de temporada de KZLC Cacerveti, los acontecimientos que se desarrollarán tras la marcha de Doguha de Fatih es uno de los temas más curiosos. Por otro lado, es seguro que uno de los dos dejará la serie con el accidente de Homérica VLCM. No está claro de qué nombre es este nombre. Los nuevos eventos de pretemporada de la serie KZLC Cacerveti son infinitos. Se ha agregado un nuevo actor al elenco de la serie. Kaira Senokatsu unirá la serie con el personaje del empresario conservador Artugrul. Además, la conexión de Artugrul y Nursema llevará los eventos en diferentes direcciones. También hay noticias de separación de KZLC Cacerveti. Según el último reclamo, se considera que la famosa actriz se despedirá de la serie KZLC Cacerveti en Gospel Specialist. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se produjo un detalle impactante sobre Tla Turcoglu en la serie KZLC Cacerveti. Tla Turcoglu, que se hizo un nombre con el personaje de Doga que interpretó en la serie de televisión KZLC Cacerveti, abrió su corazón a Alp Navrus, una actriz como ella. Tla Turcoglu, quien comenzó a enamorarse hace poco tiempo, y Alp Navrus dejaron su huella entre los nombres favoritos del mundo de las revistas. Incluso después de los eventos de la serie KZLC Cacerveti, hubo una gran presión para que el personaje de Doga ingresara a un nuevo personaje en su vida. Los espectadores y fanáticos intentaban que Alp Navrus se incluyera en la serie. Hoy, Virsen Altunta dio información detallada sobre esta noticia. El famoso tabloide, quien informó que no se agregará un nuevo personaje a la serie, dijo que Alp Navrus no se incluirá en la serie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.